Antes de irnos los últimos días, mano santa con tú. ¿Sabes qué? Yo digo... Mano santa apenas aquí. Yo digo que están muy apretados, hay con el permiso de ustedes. No, 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 los boletitos, porque si no, vamos a agarrar nada más los de arriba y hay que darle juego a todos. También acá Pedro Androvich Santos Rangel. Hay que darle juego a todos, ¿verdad? Parece que soy militante. No, no soy militante. Blanca Leticia Rodríguez Muñiz. Que agarren también de los de abajo. Hay que agarrar de todos lados. María Antonia Coronado Hernández. Le den vuelta a la tómbula. No me va a bajar de prista, ¿eh? No, no soy, no soy. Carlos Daniel Chaparro Ramos. No, fíjense que no reniegues, no reniegues. Soy apartidista. Cuatro. Sonia Marisela Charbel Romo. Vamos a ver. Van cuatro. Van cinco. Cinco. Rosario Castañuela López. Qué bueno que no se han repetido, que sean diferentes familias las que tengan rosca. Ana Lucía Sosa Bustos. Ay, que lo estás tomando democráticamente. Así es, como debe de ser. Sin truco, ¿verdad? Sin truco. Si no, voto por voto, casilla por casilla. Lucía Isabel Guerrero Herrera. Ay, yo pensé que ibas a decir Lucero. Estaría mal. Déjenme ver si no hablaron de mi casa. Faltan dos. Miguel Ángel Garay Gaona. Dale. Y el último. El último. Changuitos porque es el suyo. Laura Leticia Cárdenas González. Muy bien. Aquí tenemos ya los 20 ganadores. Le recuerdo que el día de mañana pueden pasar a las 10 de la mañana. Voy a confirmar así rápidamente. Laura Leticia Cárdenas González, Pedro Androvich Santos Rangel, Carlos Daniel Chaparro Ramos, María Antonia Coronado Hernández, Blanca Leticia Rodríguez Muñiz, Miguel Ángel Garay Gaona, Sonia Marisela Charbel Romo, Lucía Isabel Guerrero Herrera, Rosario Castañuela López, Ana Lucía Sosa Bustos, Carla Cecilia Cruz de Labra, Emilio Hernández Jiménez, Nora Elizabeth León López, Gustavo Pérez Barbosa, Alma Leticia Sotorreina, Rogelio García Cortés, Juana María Rodríguez Espinosa, Julio César Luna Villeda, María Fernanda García Torres y Fabiola Galindo. A partir de las 10 de la mañana ustedes pueden pasar a recoger su rosca de reyes. Y pues bueno, no nos toca más que despedirnos. Agradecer como todos los días el favor de su preferencia y le recordamos que el día de mañana los esperamos aquí a partir de las 9 de la noche. A usted, sea usted enterado de las noticias de mañana antes de ir a dormir. Que descanse. Chao, chao.